Buenos días, somos la empresa Atlas. Somos una empresa basada en la fabricación y venta de artículos de regalo como pulseras, llaneros, fundas y muchas cosas. Yo soy Lucía López y soy la presidenta de esta cooperativa. A continuación os voy a presentar a los demás miembros directivos. Buenos días, me llamo Alessandro Cortijo y soy el vicepresidente de la plaza. Buenos días, soy Mario Lucas y soy el tesorero de esta empresa. Hola, mi nombre es Paula Tifao y soy la secretaria de esta cooperativa. A continuación vamos a dar paso a un vídeo que explique paso a paso cómo se creó nuestra empresa. Hola chicos. Hola. Os quería decir una cosa. Emprender en mi escuela que no es ese. Es para los años no y alumnas para que aprendan a formar ellos mismos su propia empresa. Vamos a ser empresarios. Qué guay, como mi padre. Como el mío. Alejandro, ¿en qué trabaja tu padre? Trabajar en un restaurante. Pero ¿qué tipo de empresa vamos a ser? Sociedad limitada, sociedad anónima, es que hay muchos tipos. Vamos a ser una cooperativa. ¿Qué es una cooperativa? Una cooperativa es un tipo de empresa que todos vamos a aportar un dinero y si nos beneficiamos, nos beneficiamos todos y si perdemos, nos perdemos todos. Vale, pero ya tenemos qué tipo de empresa vamos a ser. Pero todas las empresas tienen un nombre que es decir, lo del final, ¿no? Sí. Pues vamos a sacar un montón de ir a una pici e intentar cambiarlo. ¿Quién vota para el plan? Yo. Yo. Decidido. Decidido. Entonces, al otro lado, ¿quién vota? A mí me gusta mucho. ¿Quién vota? ¿Nos quedamos con ese, entonces? Sí. Sí. Si ya tenemos los nombres y el logotipo, ¿qué más nos falta para la empresa? Eso. Yo prefiero decirle a mi padre que toda empresa necesita un CIF. ¿Eso qué? Cada empresa tiene un número que lo representa. Es como el DNI de las personas. ¡Chicos! ¿Qué significa esto? ¿El presidente del gobierno? ¿Quién está ahí? Es el Mariano Rajoy. Ah, ¿se los ha olvidado? Que cada empresa tiene unos miembros, ¿no? Claro. Cada empresa tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero. Ay, lo que se nos había pasado, lo más importante. Menos mal que leamos en el sumario, ¿no? Pero para la presidenta le necesitamos a alguien inteligente, responsable y que sea responsable y que sea responsable y que sea llevar las cosas. ¿Qué os parece, Lucía? Bien. 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 Entonces, ¿vale? Ahora, pero como presidenta necesita a alguien como mano derecha, como mano derecha. Alejandro, ¿quieres ser mi vicepresidente? Vale, me parece, Lucía. ¿Y un secretario? Secretario tiene que ser alguien organizado, ¿no? Y listo. ¿Qué os parece? Hola. Me parece muy bien, porque fui organizada. A mí también. Sí. Y ahora, ¿quieres ser la secretaria? Sí, me parece muy bien. Nos falta un tesorero. ¿Algún listo? Que sería bueno en las matemáticas. ¿Qué os parece malo? Sí, porque el señor dice que son más, ellas son matemáticas. Me va a aparecer. ¿Te gusta, Mario? Sí. Pero, ¿con qué dinero vamos a comprar las cosas? Habrá que decidir cuánto poner y cuánto... ¡Ah! Mío. ¿Qué os parece 6 euros? Muy bien. Sí, porque somos pocos. Sí, sí. Porque somos tan poquitos y si nos falta, ¿qué hacemos? Depende con un préstamo al banco. Pero habrá que devolverlo cuando interese, ¿no? Sí, sí. Claro, porque nos falta mucho tiempo para devolverlo. Pero creo que nos queda nada, ¿no? Sí. Habrá que decidir los estatutos, que si no... ¿Qué vamos a hacer? Claro. Sí, tenemos que... Esas mismas las tenemos que cumplir todos. Claro. Pero nos tendremos que decidir entre todos, ¿a que sí? Sí, sí. Una cosa es que, aunque sea la Presidente, aunque uno esté ganando para los directivos o los demás no, todos no llevaremos el mismo dinero. Por eso somos una cooperativa, ¿no? Claro. Porque todos hemos hecho, todos hemos hecho el material y entonces todos no tenemos que beneficiar. ¿Por qué? ¿Y si lo perdemos da igual perderlo todo? Lo perdemos todos juntos. Al igual que nos ha aportado todos el dinero, si lo perdemos, lo perdemos todos. Claro. Yo soy el tesorero y estoy organizando las cuentas. Yo soy la secretaria y estoy buscando información en internet. En internet. Me parece que si esto lo ponemos aquí, no tiene un apellido. Claro. Venga, tú que estás en el... este. Yo soy la Presidenta. Y yo soy el Vicepresidente. Y estamos trabajando para que nuestra empresa sea muy fructosa. Gracias por ver el video. Gracias, sea. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video